¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que les prende son tremendas. ¡Ya rueda la pelota! ¡No dudó en interceptar! ¡Decide mandarla hacia adelante! La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. ¡Vaya carrera que se está pegando! Logra despejarla. Y llega a tiempo para despejar. ¡Golpea el balón! ¡Han pasado 15 minutos! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. El portero saca en largo. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. ¡Qué papero, qué bien le pega! Intervenciones así no se ven todos los días. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Remata! ¡La estaza de maravilla! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Tiene muchas opciones, a ver a qué jugador envía la pelota. ¡La bombea fuera de peligro! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Busca una buena jugada! ¡La recibe! ¡No! Con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. ¡El guardameta la manda lejos! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡El portero la manda lejos! ¡No! ¡No! ¡Llega y se la lleva de calle! ¡Oh! ¡Se la ganó por los pelos! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Llega la ocasión! ¡Gran intervención del guardameta! ¡Cómo lo ha blocado! ¡En serio! ¡Ha sido tremendo! ¡Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya! ¡Muy flojito! ¡Muy flojito! ¡Va a poder rematar! ¡Despeja como puede! ¡Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante! Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa! ¡Ninguno de los dos equipos ha marcado cero a cero! ¡A ver si nos divertimos más en la segunda mitad! ¡Busca el temate! ¡Se les había cortado la respiración! Me parece que al entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver, ha estado muy desafortunado en esta jugada. Otro saque de esquina, querrá lanzarla a buena altura y lejos del portero. ¿Sabrá dirigirlo esta vez para que encuentre su objetivo? ¡Ballos! ¡Y ahora está el gol! ¡En el fondo de la España! ¡Gol! Y hoy tenemos el primer tanto del partido. ¡Gran córner y buen cabezazo! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Contrata con la puerta justa y para adentro. Y se rompió el candado. ¡1-0! Te digo una cosa, ¿eh? La charla del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro. ¡1-0! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Oh, sí han vuelto! ¡Esto a su rival! ¡Gran oportunidad de gol! ¡Qué gran disparo! Ahí van los cambios que estábamos esperando. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? ¡El portero despía con seguridad el balón! ¡Qué habilidad! ¡Balón atrás! No tenía muchas más opciones, ¿eh? Quiere subir el ritmo. ¡Tiene un disparo claro! ¡Retrasa! ¡Consigue meter el pie! Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área del rival, es la única solución que se me ocurre. ¡Eso es! ¡Está siendo una jugada demasiado larga, quizás! ¡Han cosechado un gol tempranero en esta segunda mitad, para conseguir así el 1-0! ¡Hay contacto y va a ser falta! ¡Y busca la portería! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¿Podrá superar la línea defensiva? ¡Su prueba el disparo! ¡Podría haber supuesto el 2-0! La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Un centro que va directo al área. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. ¡Vuela el centro! Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. ¡Consigues al menudo disparo! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Balón en largo! Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. ¡Con el árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡La delantera debería invitar una ronda a su defensa! ¡Qué espectáculo de partido! No han estado precisamente sobrados de cada puerta, pero ese gol en la segunda parte ha acabado siendo absolutamente decisivo.